Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan, voy a Torreón, voy a San Luis, rueda que rueda... Voy a arrancar, soy el chofer, manejaré la noche hasta el amanecer, tiempo no hay para perder, tengo un buen trago de país que recorrer. Desde Tijuana a Yucatán, por carretera gano el pan, voy a Torreón, voy a San Luis, federal. Desde Laredo a Michoacán, por carretera gano el pan. Soy el chofer.